... Bien amigos fanáticos de Pío en los Deportes, estamos al lado de Gregory Polanco, jugador con muchísimo talento, de los Piratas y en República Dominicana el equipo de los Leones ha escogido Gregory, jugador joven como tú. ¿Cómo te sientes representando a más de 10 millones de dominicanos en esta clase? Bueno, de verdad, para mí, yo siento que esto es un honor para mí estar aquí hoy en día porque fue algo que yo cuando vi el clásico el año pasado, el clásico pasado en el 2013, sí, yo digo que, o sea, yo me sentí guau, yo quiero ser parte de esa emoción, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, gracias a Dios por la oportunidad que me da y mantenerme saludable, hoy en día estoy aquí, ¿me entiendes? Y eso es un orgullo para mí y de verdad me siento súper contento y lo voy a disfrutar al máximo. Dirigente Tony Peña que ha conversado contigo, ¿en cuál de los jardines tú eres Rayfield con los Piratas? ¿Pero en cuál parte de los jardines te puede estar utilizando? Bueno, es los tres, yo, 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 el primer juego que jugamos en entrenamiento, jugamos, yo jugué en el left field, el segundo jugué en el right field y yo ya estoy jugando en el center, entonces, yo la he jugado a las tres y eso estoy aquí y estamos, y estamos ready para eso. Los más veteranos del equipo, jugadores que quizás tú no habías compartido mucho con ellos, pero que cuando tú eras muchacho y ellos eran grandes ligas, ¿qué han hablado contigo sobre tu talento y cosas para mejorar? Bueno, que él sabe, que me mantenga confiando en Dios siempre y que me mantenga trabajando duro, que con el trabajo uno llega lejos, que ellos, sabe, ellos dicen, nadie llega aquí por Caritas Líneas ni 10, ¿me entiendes? Es por el trabajo, el talento que ellos le dan, más el trabajo que uno pone y la dedicación que uno le pone al juego. Y de verdad que yo me siento súper contento, mira, compartí con Adrián Beltré, que cuando Adrián Beltré se suba en la grande liga yo. Un ruta, un ruta al Salón de la Fama, Adrián Beltré. Exactamente, Adrián Beltré, Salón de la Fama, Robinson Cano, José Rey, Nelson Cruz, Bautista, esa gente, esos grandes estrellas que están aquí hoy en día, que yo lo veía en televisión y decía, wow, yo me sentí orgulloso de ver esos dominicanos brillando en la grande liga, son súper estrellas, y hoy en día estoy compartiendo con ellos en el crujado, en el terreno, en el hotel, en todos lados. Para mí es un gran paso en mi vida y de verdad yo me siento súper orgulloso de estar compartiendo con ellos. Bueno, gracias, salud, bendiciones, un mensaje final a los fanáticos dominicanos que van a ver de esta noche el juego de Dominicana Frente a Cana. Muchas gracias y amén, amén. Nada, yo les exhorto que sigan apoyándonos aquí en el juego de hoy y en todo el Clásico y gracias por el apoyo que yo he visto, que hay muchas personas que están hablando en las redes y aquí hay muchos dominicanos y de verdad yo digo que eso es un gran apoyo que nos han dado y yo les doy las gracias por eso y que nosotros jugamos por ustedes. Muchas gracias por el apoyo, bendiciones, se les quiere mucho.